Una madre no se cansa de esperar Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás aquí, que nos ves, que nos oyes Te pedimos perdón de nuestros pecados Y gracia para hacer este fruto, este rato de adoración con el Santísimo Lo hacemos unidos a aquellas personas que no pueden ir a la iglesia Que participaron en la Santa Misa ahora Pero virtualmente no se puede comulgar Pero sí podemos hacer una comunión espiritual Voy a hacer una que hacía San José María Yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza, humildad y devoción Con que te recibía tu Santísima Madre Con el espíritu y fervor de los santos Comulgar espiritualmente Esperando volver a comulgar sacramentalmente Estás aquí, estás en todos los sagradarios del mundo Tristemente en algunos muy abandonados Pero queremos desagraviar Por aquellos que no te conocen Por aquellos que te ignoran Por aquellos que te irrespetan Tú Señor humilde Humilde en Belén Humilde en toda tu vida Pero especialmente humilde Aquí en la Eucaristía Te pedimos Señor Por los que participamos en la celebración Te pedimos Por todos los enfermos Las personas Que han tenido que abandonar su familia Por persecuciones Pedimos para que haya paz en el mundo Este mundo tan complicado Pedimos por el Papa Por su salud Que pueda acompañar A esos miles de jóvenes Que lo esperan en Lisboa En la Jornada Mundial de la Juventud En el mes de agosto Te pedimos por todas esas labores Que el Arquidiócesis de Medellín Realiza en tantos ambientes Te pedimos Por aquellas almas más necesitadas De tu misericordia Tú te quedaste con nosotros Discretos Sin llamar la atención Pero hacemos un acto de fe En que aquí estás con nosotros Que te hemos recibido Sea espiritual O sacramentalmente Y ahora te estamos adorando ¡Gracias! 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 Les diste Señor el pan del cielo Oremos O Dios que alimentas a tu pueblo peregrino Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Con cenos a cuantos hemos celebrado Y adorado este misterio sublime La alegría de proseguir nuestro camino alimentados Por el pan de la esperanza Que nos hace discípulos y misioneros de tu amor Por Cristo nuestro Señor Amén 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 Gracias por ver el video.